Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más que tiene relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el ex McLaren Martin Wittmarsch, porque como sabemos Martin Wittmarsch ahora fue contratado por el equipo Aston Martin y bueno, como sabemos Lores Enstroll, quien es el CEO de la marca automotriz británica Aston Martin, vuelve a confiar en otro ex miembro de la Fórmula 1. de McLaren de la época de Ron Dennis y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos Aston Martin hace pocos días inició la obra de la que será su nueva superfábrica, una nueva Aston Martin tecnológica que iría más allá de la construcción de un coche de Fórmula 1, un lugar de la vanguardia de la tecnología con el propósito de superar los proyectos tecnológicos que realizaron tanto Williams como más tarde, de McLaren. Bueno, mientras que hace pocos días se supo de la salida de Jonathan Neal de McLaren, hombre con suficiente experiencia como para ser interesante para este megaproyecto, Aston Martin anunció a otro ex miembro de McLaren, pero no es el que se especulaba, sino que es Martin Wittmarsch y bueno, que es otro hombre de confianza Ron Dennis que llegó a ejercer de director del equipo cuando Ron Dennis decidió dar un paso al lado luego de lograr el título en la temporada de 2008. Como sabemos, Wittmarsch llegó a McLaren en el año 1989 y se mantuvo hasta el año 1014. Desde aquel entonces estuvo involucrado en numerosos proyectos. Aston Martin lo contrata como un máximo responsable de la filial Aston Martin Performance Technologies, una de las nuevas divisiones potenciadas por el hombre de negocios canadiense Lawrence Stroll, con la que esperan cazar suculentos contratos a la parte que desarrollan tecnologías. Bueno, estoy encantado de haber sido nombrado por Lawrence para el puesto de director ejecutivo del nuevo Aston Martin Performance Technologies a partir del 1 de octubre de 2021. Conozco y admiro a Lawrence desde hace muchos años y siempre me ha impresionado su formidable perspicacia para los negocios y su aparentemente inagotable ambición. Del mismo modo, siempre respetado al equipo Silverstone, si puede llamarlo así, que a menudo se ha superado con notas o diversas encarnaciones anteriores y que ahora tiene la fuerza con la que golear más fuerte que nunca. Lawrence tiene la intención de que Aston Martin es huanga en el campeonato mundial de Fórmula 1 simple y llanamente y yo no me habría unido a él en este esfuerzo a menos que estuviera completamente convencido de que era un objetivo totalmente alcanzable. Sé lo que necesita para ganar en la Fórmula 1 e inspirado por el liderazgo de Lawrence y respaldado por la habilidad, la pasión y la determinación de la fuerza laboral. Tengo la intención de hacer todo lo posible para asegurarme de que nuestro equipo se convierta en la operación ganadora que Lawrence determina que debería ser. Por último, no menos importante, estoy muy entusiasmado con la formación de las nuevas tecnologías de rendimiento Aston Martin, bajo el cual se centrará el equipo corporativo Aston Martin F1 y que estoy entusiasmado con la perspectiva de desarrollar y aplicar nuestras capacidades técnicas y propiedad intelectual como un nuevo negocio exitoso y rentable. Bueno, eso fue lo que declaró el mimísimo Widmarsch en su presentación. Como sabemos, Martin Widmarsch se unirá al equipo domicilado en Silverstone con efecto prácticamente inmediato empezando a ejercer ya para el próximo día 1 de octubre. Y bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.